Javier Alatorre está en la cima del rating de los noticieros en México, el noticiero de Televisa conducido por Denis. Marquer está cayendo en audiencia, y se dice que cuando estaba al frente López Dóriga, ni en sus peores momentos le fue tan mal. Fue en el canal El Chacaleo.com donde se expuso la crisis que está pasando el noticiero y la periodista, que en su momento entró en sustitución de López Dóriga por ser acusado de extorsionador. El escándalo de la niña Frida Sofía, que al final no existió, y las elecciones hicieron que el noticiero bajara hasta ubicarse en su peor momento. Cuando Ciro Gómez Leiva se acerca hace días el programa se colocó en el segundo lugar en vistas con 2 millones de espectadores, mientras que el de Alatorre lo supera por 100.000 personas más, según HR Media. La cosa es que el programa que conduce Ciro Gómez Leiva se ubica casi a la mitad del de Televisa, con 858.000 espectadores. Se dice que Televisa encendió los focos rojos y el canal de YouTube llamó Malencarada y Tartamuda a Denis Marquer, y entregado y de muy mala reputación a Ciro Gómez Leiva. ¡Suscríbete al canal!